Hoy es un día diferente que muchos no están viviendo Hoy muchos ya no están porque se acabó el tiempo Mañana es hoy, eso lo aprendí ayer, nací de nuevo He vuelto a renacer y descubrí un nuevo amanecer Escogí el camino verdadero, la vida eterna Descubrí un amigo sincero, me caí pero me levanté de nuevo Soy testimonio de lo que Dios puede hacer, te lo presento Su nombre es Jesús de Nazaret, el mismo que murió en el madero Por ti, por mí y por el mundo entero, sacrificó su vida por amor No le importó el dolor, ni como lo castigaron Con los clavos en su mano, él siempre dijo te amo Sin merecerlo lo crucificaron, para perdón de nuestros pecados 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 Amigo, amiga, que me estás escuchando, te sientes solo Y te estás ahogando el vacío que tú tienes Nada lo llena, ni el alcohol, ni drogas Eso te envenena la muerte No es la solución, en el nombre de Jesús se va fuera de ti la depresión Espíritu Santo, tome el control, amo tanto mi generación Ya no soporto ver como se está muriendo, por tanta falta de conocimiento Dele olvido amarte sobre toda la cosa Honrar a padre y madre para que sus días llenaran Que no soporto el amor, que no soporto Eclesiastes 12.1 Acuérdate de tu creadora, en los días de tu juventud Antes de que vengan los días malos Y lleguen los años, de los cuales digas No tengo en ellos contentamiento Y tú adulto que me estás escuchando Instruya al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo No se apartará de él Proverbios 22.6 Este es Jesus, ministro urbano Desde la fábrica musical Loadín Producción